En la voz de la tarea, en la voz de la tarea, en la voz de la tarea, la tarea, el caballito, se fue la tarea, los dos niños, los caballeros, que colgaste, manchero, muero, por lo cambiaste, reírse amado, y vigilaste. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Vamos a irndando, va pasando los años, y las goblas se les ICI siempre, valores oseco, y en la tarea, en la tarea, el colegio, que colgaste, de la sed, la tarea, el tarea, el caballito, que sus filas, que en la tarea, los caballeros, que colgaste, manchero, bio, por lo cambiaste, ¡Feliz amado y vigilante! ¡Feliz amado y a todos los que estamos esperando! ¡Feliz amado y a todos los que estamos esperando! ¡Feliz amado y a todos los que estamos esperando! ¡Las historias se ven y se ven y se ven, a lo dejo de corte! ¡Ven a cancha y también con la gente! ¡Ven a la noche ya que alentamos para la que nos vamos! ¡Feliz amado y a todos los que estamos esperando! ¡Feliz amado y a todos los que estamos esperando! ¡Feliz amado y a todos los que estamos esperando! ¡Feliz amado y a todos los que estamos esperando! ¡Feliz amado y a todos los que estamos esperando! ¡Buenas tardes, boteros! 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 ¡Buenas tardes, boteros!